No lo sé, no. Lamento decírtelo, pero no. Te creo, te creo. Oigan, hoy vamos a hablar de algo súper deli, que son las frutas y las verduras. Y como la unión de juguitos deliciosos nos van a ayudar a tener propiedades, nutrición y muchísimas cosas maravillosas. Así que hoy vamos a echarnos. Jugo amarillo, verde o azul, haré un jugo especial para ti. Para ti, Poncho Juguito. No voy a ser como jugo, pero no gástrico, juguito rico. Y miren, es un alimento natural perfecto, son deliciosos, saludables, tienen agüita, nos ayudan a la cuerpo humana, además de que pues tienen muchísimos minerales, fibra, son bajos en calorías, sodio, el licuado de papa Antonio. Y aquí tú puedes jugar con los colores para que sea refrescante, para saber qué quieres. O sea, todo lo que tú quieras lo puedes hacer con un juguito. Y esto se llama jugoterapia. Ahora, ¿y cuáles son las mejores frutas que puedes incluir a tu juguito? Pero, primero, las cerezas. ¿Les gustan las cerezas? Sí. ¿Cereza yo? Sí, eres tú. Sí, soy yo. Sí, gracias. Me lo merecía. Cereza son limpiadoras del colon, Martín. Toma tu kilo de cereza. Para revertir un poquito los de tripita, Martín, por favor. Sí, toma tu kilo de cereza para limpiarte el colon. Ahora, el colon. No quiero. Oye, también el limón es buenísimo porque es un detox para el hígado y ayuda al metabolismo para las grasas y también posee cualidades astringentes. Entonces, el limón es una tuta belleza. Otra bruta que podemos agregar es la naranja, que es rica en vitamina A, rica en vitamina C y nos ayuda a combatir contra infecciones, nos protege incluso contra el cáncer, nos refuerza el sistema inmunológico. Entonces, la vitamina C es algo que tenemos que tomar todos los días. Otra bruta que es buenísima, que te ayuda a ir al popis rum, que te ayuda a ir a sacar lo que tu cuerpo no necesita, es el melón. Entonces, te ayuda a la fácil digestión y también te ayuda a evitar gases abdominales. Por eso te traje este melón de desayuno, Poncho. ¡Qué melonzote! Gracias. A ver, rólalo. Ahora, también, se sienten hinchaditos por el calor, ahorita hay muchas situaciones que están pasando, pues la sandía se considera diurética y nos ayuda a purificar también los riñones. Otra bruta que es del I, que es el arándano, que esta también nos ayuda a acidificar la orina, lo cual nos ayuda a bajar las infecciones urinarias leves. ¿Te ha dado alguna infección urinaria? ¿Alguna vez? Sí, 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 sí. Y te duele, ¿no? Sí. Entonces, para evitar este tipo de situaciones... Arde. Este, ajá. La cara de ser tan guapo. Échate unos arándanos con ese melón. Otra cosa, ¿sabes qué? El popis rum no es lo mío. Pues come papaya, que también tiene esta enzima llamada papaina. Papaina. Papaya, papaina, popeye. Que funciona como apoyo digestivo a nuestro cuerpo. Otra fruta que es súper buena es la piña. Miren, la piña tiene una enzima llamada bromelina, que esto también nos va a ayudar a la digestión. Y tiene también una acción desinflamatoria. Entonces, te vas a sentir bien, te vas a sentir no hinchadito. Lo único malo de la piña que siento yo es que no te escalda la lengua durísimo. Sí, claro. Sí, o sea, es lo único que no me gusta. Depende, creo que eso pasa más cuando no está como suficientemente madurita y acabas con la lengua hecha a pedazos. Terrible. No, no me gusta eso, entonces chequen su piña. Y el kiwi también es algo buenísimo. Para esas personas que tienen el colesterol en los cielos, pues el kiwi te va a ayudar y también nos ayuda a mejorar la circulación. Para las varices, ¿no? ¿Tu familia tiene varices? No, creo que no, ¿eh? Ay, qué bueno. Bueno, la tuya, Martín, para todas esas familias que tienen varices es súper importante consumir kiwi porque la varice, sí, él le da a hombres y a mujeres. O sea, no es algo ya solo de mujer, ¿no? Y, ¿te gustan las aceitunas? Me encantan. Pues la aceituna es un lubricante de tracto digestivo, no con alcohol, solita, para que se sientan súper bien. Entonces, ahorita que se ha recomendado como los shots, si te puedes echar un shotsito chiquito, shot de jugo, aclaro, en estos shot, shot, shot. O sea, estos shots que te van a dar muchísima energía. Ya les hablé de las frutas, ahora vamos a hablar de las verduras que nos van a ayudar a tener un core power ganador y a sentirnos súper bien. El apio es buenísimo. Esta verdura tiene un efecto relajante y te calma los nervios. Entonces, buenísimo, si tú eres una persona que vive en el estrés total, comer apio en tu día a día. También la col, ¿te gusta la col? Sí. La verdad. Pues posee efectos anticancerígenos, Alfonso Escajadillo. Es que croca. Entonces. La col croca. La col. Sí. La col ayuda a que tengamos un cuerpo espectacular. Así es. Vienes a coma, ¿eh? Oye, ¿y sabes qué? También nos ayuda a reducir la grasa del cuerpo. Es rica en clorofila, en ácido fólico, en vitamina C. ¿Cómo le recomiendo la col? Agárrense esto. La col morada la van a como rayar y después le van a poner aceite de oliva, le van a poner un poquito de vinagre de manzana y sal de grano. Ala la ensalada, ¿eh? Neta, es una joya y se van a sentir súper bien. Otra verdura que es buenísima es la zanahoria. Esta tiene vitamina A y también la puedes hacer en juguito. ¿Te gusta el jugo de zanahoria? Eh, fíjate que no, creo que nunca lo he probado, a lo mejor sí, pero no me acuerdo. No. No soy tan habitual, la verdad. Por lo general en las mañanas les dan mucho jugo de zanahoria en los restaurantitos y así. Y esto que nos va a ayudar a tener una piel así de bebé, piel de porcelana, piel joven. Y también el ajo es buenísimo. Que yo sé que el ajo está un poco intenso echarlo a un licuado. Sí, por favor, el mío no lo haga. No lo haga, compadre. Entonces, pero es muy bueno porque nos ayuda a la hipertensión, a los parásitos. Igual la cebolla también está intenso para el licuado, pero la cebolla nos ayuda a purificar absolutamente todo el cuerpo. ¿Te gusta el rábano? El rábano a mí me parece delicioso. Y no solo en el pozole, familia, porque el mexicano solo tiende a comer rábano en el pozole. Mira, nos ayuda con la digestión. Es rico. Nos ayuda a todas las mucosas, a que si estás todo bobado de casitos, te ayuda a sentirte bien. También le puedes agregar brócoli, coliflor, calabacita, jitomate. O sea, aprovecha absolutamente todas las propiedades de las verduras y de las frutas para hacerte juguitos, pero intenta que no sean también mucha fruta para que no tenga el efecto contrario, para que sea puro azúcar. Entonces, checa combinaciones en internet. Hay jugos detox, hay jugos para energía, hay jugos para la piel, hay jugos para dormir, o sea, hay jugos para todo. Entonces, busca cuál es el adecuado para ti para estar siempre saludable, nunca insaludable. ¡Ay, papá! ¡Que me gustó mucho este!